El exdiplomático en Paraguay Mario Cronébol calificó la gestión del gobernador Fernando Camacho de fantasma, además acusó a la autoridad de inoperancia y perjudicar a la población con marchas y paros. Es la gestión fantasma, como no sé quién dijo por ahí. Es una gestión del gobernador, una gestión totalmente fantasma. En campaña yo se lo decía, señores, este es más mentiroso que Pinocho, acuérdense. ¿Qué dijo él? Yo llego de gobernador y lo primero que voy a hacer, sin consultarle al Estado, es comprar vacunas para todos. No ha comprado una vacuna desde que estaba de gobernador. Más bien ha hecho vencer un montón de vacunas por inoperancia de su gestión. Es fácil mover la boca, otra cosa es hacer gestión. Pero yo le dije a la gente, habían dos opciones, dos caminos. El camino del desarrollo, de la inversión, de coordinar con el gobierno nacional, de gestionar recursos para Santa Cruz de la Sierra. Habían proyectos interesantes. Pero ¿qué hubo? Confrontación, paro cívico, marcha, politiquería, la gente que vive de día a día perjudicada. Eso es lo que hay. Y todo lo solucionaba cabildos, marchas. No, la gente quiere obra, la gente quiere llevarle, echarle a su olla. No quiere discurso. No quiere decir nada, no quiere decir nada, no quiere decir nada. No quiere decir nada. Gracias.